¿Qué es el conflicto de los jueces y de otros altos funcionarios federales? Como dice un viejo dicho popular acerca de quienes manejan los juegos pirotécnicos, si se equivocan les chiflan y si aciertan también les chiflan. Ya en serio, el tema de los altos salarios y los intentos por reducirlos colocaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia en un grave dilema, pues no se puede obviar que son juez y parte. Pero al mismo tiempo, la Suprema Corte es realmente el más alto tribunal del país y por tanto sus fallos son inapelables. En el eventual caso de que se equivoquen, no se puede recurrir a nadie más, pues ¿dónde está el juez que juzga a los ministros? Gracias. 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 Gracias.